Según Leonardo Torres, dirigente de Econimipime, una de las claves para la recuperación de Nicaragua ha sido la desvinculación de la economía con la política, a la vez que minimiza el impacto de las presiones internacionales para con nuestro país. El último reporte de la Economy, no ha habido otro, ha dicho claramente, textualmente, dijo la economía se ha desconectado, uso esa frase la Economy, de los fenómenos políticos de Nicaragua, de tal manera que por eso nosotros, en nuestras proyecciones, colocamos a Nicaragua con crecimiento de Producto Interno Bruto arriba del 5% de la Economy. Y para el 2022, dice la Economy, más o menos un 3, 2-3. Entonces, si nosotros mantenemos esa desconexión, como lo plantea la Economy, y como Econimipime lo ha dicho, que los fenómenos políticos y sociales, o sea, la economía política, no afecte a la economía real. Entonces, nosotros vamos a tener crecimiento económico, vamos a generar empleo. Vamos a hacer este año, imagínate vos, que a mí me alegro por casi mil millones de dólares en inversión extranjera directa, que vos sabés que estábamos bastante mal en inversión extranjera directa. Las empresas residentes en Nicaragua, que son extranjeras, han invertido casi mil millones de dólares este año en reinversión. Es posible que hayan afectaciones, pero no directamente a la economía nuestra. O sea, pueden haber afectaciones, tal vez, en nuevas inversiones. Bueno, porque vos sabés que un inversionista busca tranquilidad, pero si Marcos en el Canal 12 le pone noticias que más bien lo asustan, entonces ese inversionista la piensa para venir, ¿verdad? Aunque sean verdades las noticias, ¿verdad? Reporta muchas expectativas de crecimiento para el sector PYME durante el cierre de este año, pero advirtió que el 2022 traerá consigo incremento de precios. Gracias a Dios, fíjate, incrementamos las importaciones de nuestros sectores, Marcos, más de casi el 18%. ¿Por qué nos quedamos sin inventario? Porque como no hay inventario, entonces tuvimos que aumentar importaciones. Y a buena hora, Marcos, porque compramos a precios antes del problema de la logística modal, o sea, el problema de los contenedores. Ahora, una importación a nosotros de un contenedor que nos costaba más o menos, por ponerte un ejemplo, de 2.500 dólares, está costando 8.000 dólares. O sea, tres veces más se ha incrementado el precio de la logística, o sea, el precio del flete. Eso nos va a aumentar, Marcos, los precios a partir de enero. O sea, estos inventarios que tenemos de electrodomésticos, cuero y calzado, textil vestuario, lo que hacemos en temporada, artículos navideños, juguetes, todas estas cosas, electrodomésticos, línea blanca, ahora que se encocina, lavadoras, etcétera. Ahorita están precios de antes de la crisis de los contenedores. Por lo tanto, yo les he dicho a la gente que compre, este es el momento de comprar. El próximo año ya van a estar más caros. Marcos Medina, Noticias 12.